Hola, bienvenido. Me tomo cinco minutos para estar con Dios y te bendigo por estar aquí y te tomes estos cinco minutos para estar cerca de Dios. Una pregunta que le hace la gente a los cristianos muchas veces es, ¿cómo haces para estar siempre bien? O en realidad a veces lo que le dicen es, vos sí que no tenés problemas, cuando en realidad todos tenemos problemas. ¿Cómo puede hacer alguien para mantenerse en un estado de ánimo alto a pesar de estar enfrentando situaciones negativas, conflictos, tormentas o como quieras llamarle? ¿Cómo podés hacerlo? Dios nos da una directiva que parece imposible de cumplir en la Biblia y dice, estén siempre felices, estén siempre gozosos. Pero es que Dios no sabe acaso que las cosas por las que estoy pasando, sí lo sabe, porque Él más, Él dijo además, confíen en mí, dice, en el mundo van a tener aflicciones. Con la gente de la calle, con el que no me conoce, con el que sí me conoce, van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Y si entendemos que hay una victoria que Jesús está declarando, es el poder sobrenatural que hace que te mantengas siempre con el ánimo allá arriba. Me acuerdo muchas veces en uno de los negocios donde trabajé que me decían, hoy es lunes y estamos todos con una cara distinta que la tuya. ¿Por qué? Claro, tal vez para algunos era una amargura volver a empezar a trabajar, pero el que disfruta en Dios todas las cosas, disfruta su trabajo, disfruta un nuevo día. Para ellos era, hoy es lunes, tengo que trabajar. Para mí era, Dios, otra vez tengo los ojos abiertos, otra vez me diste vida, una nueva oportunidad, un nuevo día para disfrutarlo. Y entonces, la actitud que uno le pone al día es la que hace que puedas sostenerte en el ánimo y camines correctamente. Pero eso no alcanza, me va a decir alguien, porque a veces me suceden cosas que realmente me tiran abajo. Bueno, hay personas que son más débiles para caer, a veces el solo hecho de no tener dinero le cambia el humor. Hay otros que, si a alguien no le saludó, le cambian el humor. Pero cuando Dios nos dio la directiva de decir, estén siempre gozosos, manténganse felices, pase lo que pase, no es solo una palabra vacía. La Biblia dice que hay un misterio en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, tiene vida y tiene poder. Entonces, cuando yo oigo, creo o declaro que puedo estar siempre gozoso, va a venir poder sobrenatural de Dios para ayudarme a salir de ese pozo en el que mi ánimo me quiere empujar a caer. Y no lo voy a aceptar. Claro que hay secretos, por decirlo así, o llaves que la Biblia enseña para que no te desanimes y no te desmorones. No solo la directiva de Dios, que es una orden, no te doy permiso a caerte, sino que Dios te da instrucciones de cómo mantenerte bien. Una de las cosas es aprender a manejar la cabeza. ¡Ay, nuestra cabeza! Nos da vuelta, nos da vuelta, nos da vuelta y después vuelve al principio. Y hacemos todo el proceso y yo haría esto y por qué me dijo y por qué no me dan y entonces pierdo la oportunidad y qué me va a pasar y llego al mismo punto y vuelvo a empezar. Y entra en un rulo, sin fin. Entonces, Dios dice que no nos dejemos gobernar por los pensamientos, sino que nosotros elijamos en qué pensar. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que tiene un hombre correcto, todo lo que está bien, todo lo que me hace bien, en eso piensen. Piensen, cuando alguien tiene sabiduría para gobernar el volante de sus pensamientos, va a saber esquivar los precipicios del desánimo, del miedo, del temor. Uy, a mi hijo no llegó a casa hace 15 minutos que debería estar aquí y el pensamiento me lleva al abismo de decir, uy, ya le pasó algo, alguien lo agarró, alguien... Y el otro dice, no, yo sé que Dios lo guarda y que va a ser simplemente una demora y cuando su hijo dice, mirá, me quedé en la vereda porque vino mi amigo del frente y estábamos intercambiando mensajes, figuritas, lo que sea. Entonces, uno descubre que se ahorra tremendos momentos de amargura por tener los pensamientos, por tener sujetos y bien comandados los pensamientos y no permitir que ellos vayan a donde quieran. En este sentido, es una buena clave leer la palabra de Dios y escuchar las promesas de Dios, declarar las promesas de Dios y hablar las promesas de Dios. Eso va a sostener muy fuerte nuestro ánimo. Y en segundo lugar, elija no enojarse, elija no amargarse, elija no tirar todo. Señor, aquí estoy y decido que voy a seguir adelante, decido que quiero tener gozo y paz. Pero lo que me pasó es malo, pero descubrí todo lo bueno que tenés. Si aceptaste a Jesús, tu nombre está escrito en el cielo. Si caminas con Dios, Dios está caminando con vos. Si tenés un nuevo día, es porque ese día Dios te dio vida. Pero lo que vino fue terrible, me demolió. Echa tu ansiedad sobre el Señor. Pedí por esa petición y Dios te va a regalar una respuesta. Te bendigo, no bajes los brazos, no te desanimes, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Si sos alguien que confía en Dios, que cree en Dios, que camina con Dios, Dios va a estar contigo todos los días de tu vida, cada minuto de tu vida. Que Dios te bendiga.